...por bolas de chocolate, la derrota para Marco Rivas, un tercio de trabajo, tres hits, tres carreras, todas limpias, 5.40 en efectividad, en un juego donde Mazatlán Humberto se ponía al frente en la misma primera entrada. Con este machucón del Chato Vázquez se venía la de la Quiniela en los Spikes de Wilson, tomaba ventaja los Venados en el mismo arranque de partido, vendría otra carrera más con este sencillo al jardín central de parte de Liri, como jugaron a la Matatena hoy, bastante los equipos, Mazatlán seguía atacando y vendría Ramiro, hoy no fue la chispa, fue el Fogón. Se enreda con la pelota Carlos Alberto Gastel, un panorámico batazo por el jardín izquierdo, ahí Mazatlán ganaba 3 a 0, sin embargo los cañeros empezaban a responder y en la cuarta entrada, esta jugada que parecía que había sido dominado el capitán Saúl Soto, sin embargo se decreta el engaño humbo y con esto anotaban los cañeros la primera carrera en el juego para ellos, Isaac Rodríguez había anotado la primera para los mochis. Pero venía la sexta entrada donde todo se derrumbó, rally de 4 carreras para los cañeros, anotaba Isaac Rodríguez, dobletes consecutivos entre Rodríguez y Leandro Castro, el jugador más alza del partido ante los picheos de Marco Rivas. Francisco Moreno que había dejado el juego ganado, veía como el bullpen de Mazatlán estaba fallando, aquí anotaba, en este caso Leandro Castro, la segunda carrera para los cañeros en el episodio, ya se ponía el juego 3 carreras a 3. Y después esto, se le va la pelota a Sebastián Valle y anotaba Joasan Hernández, la tercera carrera en el episodio, pero faltaba más, algo increíble, le iban a dar la base intencional a Esteban Quirós y la tira al monte Jesús Barraza. Y con ello aprovechaba para anotar, vio Sergi Rosa, la cuarta carrera en el episodio con pues un pelotazo en la cara incluido. Y después el auto en el plato al capitán Saúl Soto, una jornada donde a Mazatlán se le vino la noche en la sexta entrada. Llegaría la novena entrada, donde también los cañeros harían daño con Castro, con este cable por el lado de la tercera base, la bola se filtraba al jardín izquierdo y vendría anotando una más, la sexta, la cual ya le daba rumbo al partido. De 4-3 se fue Leandro Castro el jugador más alza con dos dobletes, dos carreras producidas y con ello la victoria para los cañeros en el primero de la serie al son de 6 carreras por 3. A nombre de este gran equipo de producción encabezado por Juan Pablo Amarillas, Santiago Mayo en el terreno de juego, en redes sociales Vanessa Flores, Humberto Álvarez un servidor, Ramiro Melentrez le agradece que haya estado con nosotros. Victoria para los cañeros, el primero de la serie es para los mochis, 6 carreras por 3. Pase usted, una excelente noche. Gracias.